Aplastante derrota de los Dallas Cowboys. Los Detroit Lions de Jared Goff los superan contundentemente, 47 a 9, pero además generan casi 500 yardas de ofensiva total. Detroit le pasó por encima a la defensa Cowboy para 492 yardas totales, 308 por aire, pero 184 por tierra. Dallas vuelve a perder como local, lleva tres partidos jugados, tres partidos perdidos en casa, pero el camino está claro, hay que correrles el balón. Tal y como Ravens, Saints, hoy Detroit, les pasó por encima corriendo la pelota. Una cosa es perder y otra es no competir. Y los Cowboys no compitieron en un partido que perdían 27 a 6 al medio tiempo y 37 a 9 al final del tercer cuarto. Una vez que los Cowboys se enfrentan con un rival de categoría, un verdadero contendiente a Super Bowl como Detroit, son exhibidos como un equipo sin línea ofensiva, sin playmakers, y lo más grave del momento, una clara división entre Doug Prescott y C.D. Lamb, que nuevamente fue manifestada en el campo al exhibirse ambos totalmente desconectados. Mientras tanto, en Las Vegas, Pittsburgh parece jugar como local, lleno de toallas terribles en las tribunas. Ejecuta a la perfección su único script de la victoria, cero balones perdidos a la ofensiva, juego terrestre al máximo, y una defensa oportunista que roba balones y a la que hoy se le sumaron los equipos especiales. Así los Steelers le pasan por encima a los Raiders y Justin Fields sobrevive una semana más como titular. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, encantado de estar con ustedes. Abrimos otra semana juntos. Estamos en proceso de cerrar la semana 6 de la NFL y lo de los Cowboys tiene que ser de escándalo. Se puede ganar o perder en la NFL y en cualquier otro deporte, pero lo importante es competir. Dallas ni siquiera compitió. Los Lions exhiben por qué son un legítimo aspirante a Super Bowl y literalmente, amigos, le pasan por encima a Dallas. El marcador es de escándalo y los números globales también. Si el score de 47 a 9 favorable a Detroit sobre Dallas refleja contundentemente la gran superioridad de Detroit, déjeme darles estos datos. Yardas totales, 492 a 251. Dos preguntas obligadas. ¿Dónde carajos estuvo la defensa, Cowboy? Casi 500 yardas de ofensiva total. ¿Y dónde estuvo Doug Prescott? ¿Cómo que 250 yardas en ofensiva total? Y ojo, aquí están las yardas finales que sumó Cooper Rush, que ya fueron yardas basura y que aún así movió el balón y permitió inflar estos números finales que son ficticios. 251 yardas totales de los Cowboys. La neta es que con Doug Prescott fueron 200. Pero el tema tal vez más grave de esta historia es que los Cowboys confirman que el camino para ganarles es correr el balón. A ver, amigos, tengo aquí los números de la derrota Cowboy ante Saints y ante Ravens. Ahí les va. Dígame usted si no son coincidencias. Ante Saints, Dallas pierde 44 a 19. Yardas totales, Saints 432, Dallas 363. Pero el dato, yardas por tierra, Saints 190, Dallas 68. Partido contra Baltimore. Dallas pierde 28-25. Yardas totales, 456 a 412. Pero yardas por tierra, 274 Ravens, 51 Dallas. Y en esta derrota con Detroit, marcador de 47 a 9. Yardas totales, 492 a 251. Y yardas por tierra, 184 a 53. Entonces, están claros los dos números. Uno, Dallas no para la carrera. Y dos, Dallas no corre el balón. Entonces, se completa el fracaso. Ni le frenas la carrera al rival, ni eres capaz de correr el balón. Y perdón, pero esta es una estadística contundente. Porque si tú sales a un partido y no le frenas la carrera al rival, si el rival tiene estos números de 150, 200 o 250 yardas por tierra, dominan el partido por completo. Porque eso te da posesión de balón, dominio del reloj. Y es imposible ganar un partido donde no tienes el balón. O donde el rival lo tiene más. A ver, contra Detroit, los Lions tuvieron la pelota 34-43. Contra 25 minutos 17 de los Cowboys, hubo 9 minutos y medio de diferencia. Contra Ravens, Baltimore tuvo el balón 34 minutos 45 segundos. Dallas, 25-15. 9 minutos de diferencia. Donde estuvo más parejo fue con Saints, 30 minutos y medio a 29 y medio. Solo uno de diferencia. Pero, amigos, si tú no le paras la carrera al rival, si no frenas el juego terrestre rival, esto se va a seguir manifestando. Que el rival tenga 9 minutos más la pelota que tú, es una diferencia absurda. Ahora, otro análisis. Dak Prescott. ¿Dónde está el quarterback de 60 millones de dólares? Amigos, en estas tres derrotas de los Cowboys, como local, que repito, Dallas en casa este año, va cero ganados, tres perdidos. ¿Ok? Ante Saints, Ravens y ahora Lions. Dak Prescott, en esos tres partidos, ¿sabe qué número suma? Tres pases de touchdown, cuatro intercepciones. Dígame usted si el quarterback mejor pagado de la liga justifica estos números. ¡Una basura! Tres pases de touchdown, dos contra Saints, uno contra Ravens, cero contra Detroit. Intercepciones, dos contra Nueva Orleans, cero ante Baltimore y dos más ante Detroit. Prescott acumula en estas tres derrotas, tres envíos de touchdown, cuatro intercepciones. Y por consecuencia, el receptor de 30 millones de dólares anuales, C.D. Lamb, tampoco funciona. En estas tres derrotas, C.D. Lamb tiene un pase de touchdown. Pero hay una clara evidencia de desconexión con Dak Prescott. A ver, en el juego con Detroit, Prescott le lanzó 14, capturó 7. Amigos, ¿50%? En el partido con Baltimore le lanzó 7, capturó 4. Ante Nueva Orleans le lanzó 7, capturó 4. Sumando estos tres partidos perdidos, C.D. Lamb y Dak Prescott se combinan para 15 recepciones de 28 pases lanzados. Ya le he comentado, porque siempre las comparaciones son necesarias, que por ejemplo, Joe Burrow con Jamar Chase tienen 88% de pases completos, Patrick Mahomes con Rashid Rice 84%, que Dak Prescott y C.D. Lamb anden en el 50%, es una basura. Pero ojo, es tu coreback de 60 millones de dólares y tu receptor de 60 millones de dólares. Ahora, entre lo mucho que hay que analizarle al juego de Detroit, a la penosa derrota de Detroit, a ver, amigos, la defensa verdaderamente es patética. Fíjese, le voy a dar cómo terminaron las posesiones de Detroit en todo el partido. Primera posesión, touchdown. Segunda, en gol de campo. Tercera, touchdown. Cuarta, gol de campo. Quinta, touchdown. Sexta, final de la primera mitad. Segundo medio, primera posesión, touchdown. Segunda, gol de campo. Tercera, gol de campo. Siguiente, touchdown. Siguiente, se la jugaron en cuarta y fallaron. Y la siguiente, fin del partido. El pateador de despeje de Detroit no entró al juego. La defensa de los Cowboys fue incapaz de frenar una pinche vez al ataque de los Lions. Ni una. Jared Goff montó series ofensivas de 12, 11, 9, 7 jugadas. Lo que quiere decir que la defensa fue incapaz de detenerlos una vez, caramba. Tan simple como recordar que Detroit anotó cinco touchdowns y cuatro goles de campo. La ofensiva de Detroit, cinco touchdowns y cuatro goles de campo. Amigos, eso es no meter las manos. Por eso al principio del podcast le decía, a ver, se puede ganar o perder, pero no competir, eso está bien cabrón. Y Dallas no compitió ante Detroit en la semana, el fin de semana. Les grabó un video en mis redes sociales y les dije, a ver, yo sé que los Cowboys andan bien contentos porque le ganaron a Pittsburgh. A toda madre, felicidades, muy buen. Gran triunfo. Yo sé que ese triunfo vale mucho, perfecto. Pero Detroit no es Pittsburgh. Jared Goff no es Justin Fields. Y creo que se mostró en los hechos. Honestamente, amigos, el partido estaba perdido desde el medio tiempo. Detroit lo ganaba 27 a 6. Al final del tercer cuarto lo ganaba 37 a 9. No, amigos, miren, el análisis de la defensa es gravísimo. La defensa de los Cowboys anda muy mal. Pero qué decir del ataque. El ataque, que habría que entrecomillar la palabra ataque, genera casi nada. A ver, repito, al medio tiempo el juego estaba perdido. ¿Sabe cuántas yardas por tierra tenían los Cowboys a la mitad del partido? 14 yardas. Así que el Helio tenía 5 acarreos para 6 yardas. Rico Doddle, 2 acarreos para 6. Y CeeDee Lamb, 1 para 2. En total, 8 acarreos, 14 yardas. 1.8 pinches yardas por acarreo. En tanto que los Lions ya al medio tiempo traían 92 yardas por tierra. Pero fíjese, no solo es eso. Hay detalles que escandalizan más esta cifra. Yo le digo, tu defensa aceptó 92 yardas por tierra al medio tiempo. Dices, muy mal. Pero ahí le voy a un dato. David Montgomery tuvo una escapada de 17 yardas. Jameer Gibbs, 1 de 11. Jameson Williams, 1 de 11. Jared Goff, 1 de 17. Simplemente, al medio tiempo, ya los Lions tenían 4 carreras explosivas. Y en el juego de pases, al medio tiempo, al medio tiempo, Tim Patrick tenía ya una recepción de 42 yardas. Sam Laporta, la de touchdown, de 52 yardas. Amon Russell Brown, 1 de 16. Jameson Williams, 1 de 15. Y para el final del partido, Jameson Williams agregó otra de 37. Khalif Raymond, 1 de 38. Jameer Gibbs, 1 de 20. Entonces, amigos, se dan cuenta, la defensa es tan mala que acepta muchas yardas. Acepta jugadas explosivas por tierra, jugadas explosivas por aire. A ver, no se puede. Y, amigos, un poco del lado de Detroit, partidazo, ¿eh? Qué equipo. Detroit es un equipo que puede y va a pelear la final de la conferencia nacional y puede llegar al Super Bowl. Les recuerdo que ellos descansaron la semana pasada. Por eso hoy están cuatro ganados, un perdido. Ahora se preparan para la próxima semana visitar a Minnesota, que está invicto. Minnesota y los Chiefs son los últimos invictos. Minnesota descansó esta jornada y va a recibir a los Lions el próximo fin de semana. 5-0 los Vikings, 4-1 Detroit. Y, amigos, esta división, el norte de la americana, se pone al rojo vivo porque Green Bay ya despertó. Jordan Love va muy bien y les recuerdo. No sé si se han dado cuenta, pero Chicago volvió a ganar y ya está 4-2. Los cuatro equipos del norte de la nacional no solo tienen récord ganador. Minnesota 5-0, Detroit 4-1, Green Bay 4-2 y Chicago 4-2. Lo único triste para Detroit es la lesión de Aaron Hutchinson, que todo apunta. Va a ser una fractura que, con altas probabilidades, va a terminar su temporada. Y, miren, es una pena porque Hutchinson estaba jugando espectacular la temporada. Llegó a este partido con seis y media capturas de quarterback. Sumó otra captura ante los Cowboys para llegar a siete y media, pero, salvo confirmación, todo apunta a que tiene una fractura muy grave y que, con altísimas probabilidades, va a ser el final de la temporada para él. Y Detroit no tiene cómo reemplazar a Aiden Hutchinson. Y le voy a ser sincero, sí es una pieza que, ya pensando en lo más alto, pensando en playoff, pensando en un Detroit-San Francisco, en un Detroit-Minnesota, Aaron Hutchinson, sí hace mucha diferencia. Este es un golpe durísimo a los Lions. Pierden al hombre líder defensivo, a un hombre que no podían perder, a un hombre irreemplazable. Y, caray, es muy doloroso. Bueno, y para cerrar este partido, pues, mire, volteé a ver a Dallas otra vez. Y todo lo que miro es malo. A ver, último dato que no quiero irme, cambiar de equipo de partido sin darle esta cifra. Doug Prescott. ¿Qué tan mal jugó Doug Prescott? Pases de más de 20 yardas aire, un completo de cuatro, de cinco lanzados. Uno de cinco. Pero en pases de 10 a 19 yardas, el señor completó tres de siete. Esto quiere decir que en pases de más de 10 yardas aire, o 20 yardas aire, Prescott completó cuatro de once, con dos intercepciones y cero touchdown. ¿Qué le parece? Repito, Doug Prescott ante Detroit. Pases de más de 10 yardas aire, o 20 yardas aire, cuatro completos, de once lanzados, cero touchdowns, dos intercepciones. ¿Le parece malo? Y bueno, solo para cerrar, me parece más que evidente que hay una desconexión, un roce personal entre Prescott y CeeDee Lamb. CeeDee Lamb exhibe, escandaliza los errores de Prescott en el campo. Es una descoordinación entre ambos injustificable. Llevan años juntos, pero al mismo tiempo, amigos, les recuerdo que el niño CeeDee Lamb no entrenó toda la pretemporada. Desde julio y agosto pudieron estar juntos y tener cientos de repeticiones juntos en pases automáticos, pases de una lectura obvia para uno y para el otro. Y sin embargo, ayer hubo un par de pases, cuando menos, en los que Prescott lanzó un balón que va a donde no hay nadie y CeeDee Lamb o sigue corriendo o cortó al lado opuesto. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Le recuerdo que en el fútbol americano, cada jugada en el proceso se ajusta. Y es cuando viene la lectura. Y tú, como coreback, tienes que leer lo que la defensa hizo y entonces ajustar. Si tú mandas una jugada que era escuadra hacia afuera y el córner está cubriendo el lado externo del receptor, entonces tú ajustas y dices, no puedo lanzar afuera. Ahí está el córner. Y el corte va a ser hacia adentro. Y entonces, en tu lectura, lanzas el pase con el corte hacia adentro y el receptor tiene que leer lo mismo. Cuando no hacen esto coreback y receptor, es cuando ves que el balón bota donde no hay nadie y tú dices, ¿qué pasó? Pues porque leyeron cosas distintas. Pero eso ocurre cuando te faltó tiempo en pretemporada. Aunque claro, en el caso de CeeDee Lamb y Doug Prescott, uno dice, a ver, llevan años juntos. No me digas que no han retomado el timing, por favor. Tenemos que hablar otra vez en la semana de los Cowboys, amigos. Yo solo aquí revivo dos temas. Uno, que Dallas no tiene equipo de alta competencia. Yo se los dije en su momento. Dallas no tiene suficientes playmakers. Dallas tiene una línea ofensiva que en el proceso de renovación es muy complicado. Aventar a dos novatos de titulares y pedirles que jueguen con excelencia. Eso es muy difícil. Dallas no tiene juego terrestre. Y si la línea ofensiva no funciona, entonces el coreback va a estar muy presionado. No habrá bloqueo para juego terrestre. Amigos, todo se derrumba. Lo que vimos ayer es consecuencia de todo lo que usted y yo llevamos semanas, meses hablando. Lo que sí me sorprende es lo mal que fue a la defensa. Pero bueno, aquí vale la pena recordar. No Michael Parsons. No Demarcus Lawrence. No Derron Buam. Y entonces se nota. Los rivales te están pasando por encima. Literalmente te están planchando. Por eso le leí los números contra Nueva Orleans y contra Baltimore. Dallas no solo está perdiendo. Dallas no compite contra equipos elite. Baltimore es aspirante a Super Bowl. Planchó a los Cowboys. Detroit es aspirante a Super Bowl. Planchó a los Cowboys. Nueva Orleans no creo que sea aspirante a Super Bowl. Planchó a los Cowboys. Y espérenme, ahí viene San Francisco. Discúlpenme el francés. Madriza a la vista. A menos que Michael Parsons esté de regreso y pueda contribuir. Cosa que dudo porque Demarcus Lawrence, de hecho, no va a estar. Ahora, Pittsburgh. Mire, sobre Steelers tenemos que volver a hablar en la semana. Pero es muy importante retomar el casillero de las victorias. Bien por Pittsburgh. Sin embargo, amigos, usted y yo no nos vendemos agua tibia ni inventamos el hilo negro. O sea, la neta. Pittsburgh gana porque repite su única estrategia de triunfo que es no pierdo balón a la ofensiva. Le agrego ahora un juego terrestre dominante. Finalmente Najee Harris corrió para más de 100 yardas. Y tengo una defensa que no solo frena al rival, le roba balones. Y ahora se agrega los equipos especiales. Con esa patada bloqueada fue el momento que cambió el rumbo del partido. Claramente. El score estaba 13-7 favor Pittsburgh. Juego muy parejo. Cuando vino la patada bloqueada. Y de ahí Pittsburgh tomó el balón y generó otra serie ofensiva de puntos. Agregó otro gol de campo. T.J. Watt se apuntó dos fumbles provocados. Miren, amigos, aquí lo de T.J. Watt es sorprendente. Cada semana es lo mismo. Ya hemos perdido la capacidad de asombro con él. Pero a mí me parece que T.J. Watt tiene que competir para MVP de la liga. Yo creo que la discusión de si es el mejor roster de la NFL está superada. Claro que es el mejor roster de la NFL. Miles Garrett de Cleveland tiene buenas temporadas. Max Rusby de Raiders tiene buenas. Nadie tiene la regularidad de T.J. Watt. Pero no solo es ese dominio defensivo y esa suma de capturas de coreback. Son los fumbles que provoca y el momento en el que ocurren. Porque este señor hace jugadas que cambian el rumbo del partido. Y, amigos, eso vale mucho. Cuando usted pregunte qué es un playmaker defensivo, vea a T.J. Watt. Esto es. Es un señor que, uno, hace su trabajo. Por ahí no pasa la carrera y siempre presiona al coreback. Dos, suma capturas de coreback por decenas, temporada tras temporada. Y, además, provoca fumbles en momentos decisivos. Siempre les digo, amigos, los partidos tienen momentos. Y, claramente, ese momento lo está definiendo T.J. Watt. ¿Hay que meterlo a la conversación para MVP de la liga? ¡Claro que sí! ¡No hay duda! Tiene números e impacto comparable a un Lamar Jackson, que es el vigente MVP, a un Patrick Mahomes, que es el campeón del Super Bowl y MVP del Super Bowl. Lo que hace T.J. Watt en el campo es fascinante. Ahora, amigos, pues una semana más de respiro para Justin Fields, que permanece en la posición de coreback titular. Honestamente, genera muy poco. Y, nuevamente, lo digo en números. Justin Fields, pases de más de 20 yardas aire. Aire, uno completo de cuatro lanzados. Y pases de 10 a 19 yardas, tres de cuatro. Quiere decir que el señor, en pases de más de 10 yardas aire, completó cuatro de ocho. ¡Cuatro de ocho de más de 10 yardas! Amigos, son números muy pobres. Completó 14 pases Justin Fields, que en cuatro cuartos son menos de cuatro pases completos por cuarto. Pero, el script da... Amigos, yo solo quiero dejar una cosa clara. A Pittsburgh le funciona esto con rivales mediocres. Y, perdón, pero los Raiders son un rival mediocre. Ayer, además, perdieron la bola tres veces. Una por intercepción, dos por fumble, más la patada de despeje bloqueada, que podemos aplicarla como un cuarto balón perdido. Un equipo que pierde cuatro balones no va a ningún lado. Pero, amigos, este guión a Pittsburgh le funciona. Hoy ya su récord mejora, y los Steelers amanecen con récord de cuatro ganados, dos perdidos, empatados con Baltimore. Y, ojo, a los Steelers les vienen dos partidos muy competibles, muy ganables, que son los dos neoyorquinos. Reciben a Jets y a Giants en semanas consecutivas. Pittsburgh tiene que seguir sumando estas semanas cómodas. Si logra quedar 6-2 o mínimo 5-3 a mitad de temporada, ¡exitazo! Y le voy a ser honesto, eso se puede alcanzar con el mismo modelo. Ofensiva que no pierde balón, ataque terrestre y defensa que frena al rival y roba balones. Porque la segunda parte del campeonato, ahí sí se pone muy cabrón el escenario y Pittsburgh va a necesitar de mucho más. Pero, si ya arrancaste con un 5-3 o con un 6-2, el playoff va a estar muy, pero muy alcanzable. A ver, si Pittsburgh acaba 6-2, en los últimos nueve partidos, con tres victorias, está en playoff. Pero, como se los recordé desde el mes de abril, cuando se anunció el calendario, la segunda mitad del calendario de Pittsburgh está muy cabrona. Nada más la recuerdo para terminar el podcast. Empiezan el 10 de noviembre, cuando van a visitar Washington, luego reciben a Baltimore, van a Cleveland, van a Cincinnati, reciben a Cleveland, van a Philadelphia, van a Baltimore, reciben a Kansas City, y terminan recibiendo a Cincinnati. Esos son sus últimos nueve partidos. Por hoy, el script, así de discreto, así de chiquito, funciona, y Pittsburgh volvió a ganar. Y los Raiders, perdónenme, yo les dije, si no hay quarterback, esta temporada no va a ningún lado, y perdón, pero está sucediendo exactamente lo que les dije. Amigos, gracias a todos y a todas, otro día juntos. Que Dios los bendiga, que tengan un gran inicio de semana. Hasta mañana.